Ahí ya arrancó, viste, era la conexión. Muy bien. Ah, viste, era eso. Mira, eso. ¿Ya estamos? Ahí yo les voy avisando. Muy bien. Bueno. Ya se están empezando a conectar. Esperá que yo encima, a ver. Yo te decía... Sí, estoy compartiendo. Yo te decía de este que usés. Ahí estamos. Sí, vos usaste también. Ah, muy rico está el mate, ¿eh? Muy rico está el mate. Medulcorante. Bueno, ya estamos. Bueno, Agustina, cuando quieras, mi amor. Agustina está en la suya, está relajada. ¿Qué crees que te diga? Tengo mate. Tengo tortita que trajo Mariel. ¿Qué? Yo estoy muy entretenida acá. ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? Ahora nos van a ir contando qué están haciendo mientras nos miran, porque ya es un clásico. Sí, por supuesto. Y me irán contando. No se piensa ni si yo estoy acostada, no estoy cocinando. No, yo estoy acostada. ¿Quién pudiera? El día igual está medio así para estar acostada mirándonos. Sí, genial. Sí, ideal. Ahí hay un par que siempre nos dicen, yo estoy acostada mirándolas. Sí, nos da una envidia sana, obvio. Sí, sana. Bueno, envidia sana. No, no, quiero que lo sepan. Eso sí, no. Es un envidia sana. Es mentira. No, no compro. No compro seguidia. Bueno, Mariel, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Contanos, ¿qué nos vas a hacer? Bueno, acá estamos. Me encantó hacerlo. Debo decir lo que me encantó hacerlo. Porque ya tenemos el terminado que no lo vamos a mostrar. Sorpresa. La que se queda hasta el final lo va a haber terminado. Obviamente van a ver el paso a paso. Yo sabía que te iba a gustar este día. Sí, me encantó. Me encantó. Así que bueno, vamos a agradecerle al carpintero, que son los chicos que me cortan a mí toda la madera. Así que síganlos al carpintero, hacen unas cosas divinas. Y después lo ya robamos. Sí, al carpintero. Ah, yo cuando me dijo hay que agradecerle al carpintero. Bueno, vamos a agradecerle al carpintero. Pero vamos a decir el nombre. No, no, me encantó el nombre. Porque aparte cualquier cosa que vos le decís, ¿a quién le pedís? Al carpintero. Entonces, tal cual el nombre. Muy bien. Los chicos de al carpintero que siempre hacen cumplir todo lo que yo les pido. Los llamé y al toque al otro día ya me trajeron los marquitos. Está súper lindo. Es como armadito. Y me gustó la idea de hacerlo así en ángulo para adelante, imitando a Marcos Antiguos. Me gusta. Y la que quiera también después le puede poner molduritas. Pero bueno, yo me base más en hacerlo algo más moderno, más clásico y que vaya con la decoración de todas. Perfecto. Obviamente que después cada una puede ir cambiando los colores. La idea es que tengan un marco, ¿sí? Cualquiera. Con una base. Con una base puede ser de fibro fácil en este caso porque me la cortaron ellos. Pero si alguna tiene un marco, un portarretrato grande, un espejo que ya no lo use y lo quiera utilizar, la idea es reciclar lo que ya tenemos. Pero bueno, si quieren mandar a cortar, una opción es esa. Hacer el fondo de fibro fácil o en cartón. En un cartón de un expreso gruesito porque como va a ir forrado con tela, lo ideal es que tenga un poco de cuerpo. Bien. La idea que vamos a hacer es un bolsillero para colgar tipo portamensajes. Exactamente. Que nos viene súper bien para organizar todos esos papeles que andan dando vueltas. No me digan que no tienen papeles por todos lados en la casa. Impuestos para pagar muchas cosas, cuentas y cosas que van llegando. No, no hablemos de impuestos. No, impuestos no. No nos deprimamos. Cartitas de amor. Ahí está. Eso es más lindo. Costales de los viajes. También. Y con los nenes también. Es que te llenan de dibujos. También. Bueno, pero es súper funcional y muy práctico lo que vamos a hacer. Súper práctico. Va para una oficina, para una cocina, para un jardín de infantes. Va para cualquier rinconcito donde uno quiera guardar cositas. Mi hija diría un punta mugre, mamá. No, es poner eso. Pero un punta mugre con onda. Con onda. Exacto. Ahí va. Yo voy a probar tu tortita de paso. Qué bala. Miren qué lindo gesto, eh. Cociné, hice tortita para traerles. Agustina le está tirando un palazo terrible a todas las que vengan. A partir de ahora tiene que quedar. Cifánlo. Esto es un lindo referente. Buenísima. Yo les di el pie para que las próximas invitadas tienen que asajarlas a las que las invitan. Obviamente. Me están preguntando por los delantales. Me están diciendo en realidad que son muy lindos. Los hizo Mariel también. Sí. Son bellísimos. Sí. Se habíamos mostrado estos en los trabajos. Y acá tiene otro modelito. Otro modelo. Y hay un montón de diseños nuevos y de telas que sacamos. Así que. Riquísima. Bueno, arranquemos. Arranquemos. Sí, cuando dicen que hablamos mucho. Yo este paso, como ustedes verán, el marco que es el tema de la pintura, se lo voy a dejar a Agus. Voy a empezar a mostrarle cómo yo lo pinté. Lo pinté, obviamente, con estos nombres que a mí me mangan. Cada vez que tengo que hacer estos nombres. All grey. All grey. Vamos a cargar bien la brocha y lo va a pintar Agus ahí. Es una pintura bien de tu cama. Y después con el Vintage Vlog, por ejemplo, te voy a dar a Agus este paso para que mientras yo explique lo de la base, vos me pintes el marco. Yo me voy a acercar. Bueno, dale. Vos acercate. Ahí está. Porque así lo ven bien. Yo parto de la base, o sea, tomo el contorno, todo lo que es el fondo de este marco que vamos a hacer. En este caso mide unos... Esperen que me pongo los anteojos. Vamos a hacer un cartón o el fondo del marco. Mide 50 por 37. Entonces, ¿qué hago? Yo partiendo la base de 50 por 37, lo que hice fue cortar 4 rectángulos de lienzo de 50 por 37. 37. 3, perdón. 3 rectángulos. ¿Puedo decir algo? Lili está conectada y dice, me lo imagino a Ariel horneando. Para cuando venga Ariel. No, Ariel, mirá, es un llevador de mate o es hueco paquero. Pero no te cocina. Ana, está bien, podés detenerte ahí, llevar mate y ya está. No sé, es verdad que cocines. Tortita, ¿no? Lo dejan pasar. No sé, por qué no sorprende, ¿eh? Sí, no sé. Son un montón de hombres que son súper buenos. ¿Por qué no? Muchísimo. La mayoría de los otros. Ay, acá me están diciendo qué lindo el metro. también están en mi cuenta y en mi línea lo que es de accesorios es todo ese estilo que yo definiría como mono no son detalles que enamoran entonces alguna cosita que ustedes les parezca la pavada más pavada es lo que atrapa que la gente le guste lo que uno no es lo mismo que entregar un regalito simonio que con un moñito una rosita igual es un detalle exactamente y la que me conoce sabe que yo me dedico más a todo lo que es en tela la muñequería que es en mis principios cuando empecé haciendo cositas para bebé pero bueno siempre estoy relacionado con la pintura grande siempre hago pintura en tela pintura en madera y voy haciendo como un conjunto de ambas cosas perfecto bueno entonces como les dije tres rectángulos de 37 por 50 es la base lo que yo voy a usar para hacer los bolsillos de este marco entonces dejó la parte de abajo bien bien adherida y lo que voy a hacer es sostenerla por la parte de atrás con unos pedacitos de cinta ahí es simplemente para que no se me mueva y después cuando yo le haga la pintura quede bien fijo ahí vamos a sostener un pedacito nada más por los cuatro lados no tiene que ser demasiado grande porque porque después todo eso se tiene que cortar con un cúter así que cuanto menos excedente tampoco que falte claro menos excedente quede mejor vamos a ir entonces a la segunda capa que es esta qué tipo de tela es lienzo 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 de algodón está bueno decir que es una tela súper económica de económica y aparte la que quiere lo puede hacer con pedacitos de tela ropa en desuso hay un montón de cosas que podemos usar sin llegar a comprar lo de ropa en desuso está bueno eso está bueno está bueno porque aparte en pedacitos de jean claro el tamaño del marco que tengas no pero el jean también queda muy lindo con las piernas de los jeans pueden ser los bolsillos claro está bueno y el jean es muy noble para pintar está obviamente que queda re lindo yo les quiero mostrar también el all grey que es el amor es que no lo hemos usado tanto lo amo nunca ah no lo amo me encanta si lo pones con el beige te da la combinación con los marrones si lo pones con el gris se te toma es un color como muy neutro y que combina con todas las decoraciones que cada una tenga también con el color cobre queda muy lindo con el plata queda muy lindo entonces ir buscando con el blanco para resaltarlo bueno vamos entonces al segundo al primer bolsillo la segunda tela el primer bolsillo yo lo que hago es del margen hacia arriba y del margen de arriba hacia abajo dejo aproximadamente unos 10 centímetros siempre y cuando va a variar la medida del marco que elijan entonces deje aproximadamente 10 centímetros y le hice un pequeño doblez fíjense que yo no coso nada chicas es sólo cuestión de animarse y adaptarse a lo que tenemos en casa entonces este va a quedar doblado ahí y éste simplemente lo doble a la mitad ven como ya me quedan los bolsillos ya marcados y qué bueno perfecto entonces lo que vamos a hacer es sostenerlo también lo mismo ahí sobre la mesa para que no se nos mueva yo me voy a dejar así puedo secar con el secador dale el color para las que preguntan es el all grey all grey yo sé lo mismo el color tanto para el marco como para la estampa que hicimos arriba de la tela o sea que en ese sentido yo soy muy monocromática cuando me guste un color le damos por ese bien entonces lo que hice fue jugar con los distintos esténciles en este caso para que no todos los esténciles de milarte que siempre nos acompañan y vamos a usar para lo que es la parte de acá me gustó hacerlo así en un sello que pueden adoptar que quede la mitad en un bolsillo y la mitad en otro porque después cuando le pongamos el papel o lo que le pongamos adentro queda linda como que está cortado a la mitad y después el esténcil de número que se usa mucho ahora en la decoración todo lo que es numerado no cuando tenemos cajones cuando tenemos marcos entonces vamos a aplicar ahí vamos a sostener también con un pedacito de cinta de papel no para primero lo que vamos a hacer es la raya como hice la raya yo partí de una tira de cinta de papel a medio centímetro puse la otra ahí hice las dos finitas ahí y ahí no voy a hacer la ancha porque este marco es chiquitito correla un cachito de allá porque quedo torcida está torcida perdón tengo un toc ahí vamos ahora sí ahora sí ahí sí lo ideal es poner una cinta más finita en cada una pero yo no tenía más finita y cortarla no iba a quedar igual entonces vamos a generar dos rayas paralelas para que quede bien centrado este colorcito que usamos entonces con un pincel de cerdadura que son estos los chinos y un pedacito de papel absorbente yo lo que hago es cargar toda la brocha bien 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 cargada entre todo toda la pintura porque porque como yo voy a hacer pincel seco tiene que estar el pincel cargado pero adentro entonces con movimientos circulares yo lo que hago no mucha presión porque también tengo que generar el color pero tampoco quiero que se me mueva la cinta fíjense de que estén bien pegaditos los bordesitos ahí movimientos circulares y en esta partecita donde está doblada la tela hagan un poquitito para arriba para que no se les meta claro la brocha esa se llama pincel ponceador lo pueden conseguir así en artísticas sí sí pincel igualmente la que está este yo a veces no lo tengo y agarro la brocha y la cierro bien así con los deditos lo que pasa es que si es algo chiquito como en este caso capaz que se te va para los costados para los bordes exactamente es preferible este tipo de pinceles los consiguen en las artísticas y otro secreto yo a la pintura como esto obviamente no se va a lavar no va a ser un trabajo que lo podamos meter al lavarropa entonces la pintura va a quedar perfectamente no hace falta mezclarla con laca exacto eso solamente lo hacemos cuando claro tal cual cuando no se va a lavar que es algo que queda así decorativo decorativo no hace falta mezclarlo con laca si lo vamos a llevar a lavarropa o es algo que vamos a lavar a mano va a tener un uso mucho más arduo ahí sí les recomendamos siempre para almohadones por ejemplo claro cuando se dice los almohadones que los hice en el programa de Spohobie ¿te acordás? y ahí sí lo mezclé porque eso iba a ir realmente una funda a la verra entonces la verra yo no lavo la verra vos la vas en una funda cuando lavas ese tipo de no lavo la funda lavo la funda pero los pones directamente o los pones en una funda antes porque vos sabés que hay gente que cuando tienen que lavar cosas que son pintadas a mano los ponen en una bolsita de tela ¿para qué? ah mirá sí para que no ah está bueno ese detalle para que no sea tan corrosivo el tema del lavado directamente sí directamente se los lave igualmente les soy sincera no los lave nunca los lavo a mano porque el lavarropa es como que son claro prendas muy muy delicadas entonces un almohadón pintado a mano lo pones adentro una bolsita de tela o una funda de almohada y lo pones a lavar así ah mirá que bueno se lava pero no está en contacto con todo lo que es claro el tambor de lavarropa que a veces es más corrosivo vamos a pasar ahora a los numeritos ahí ponemos la cinta de papel para no pintar el agujerito del stencil sí Rom y María la laca de Omaychok sí la laca como con que se mezcla para pintar ¿es ella? sí con la laca de Omaychok con la laca de Omaychok hacemos todo lo que es pincel seco y estampado sobre tela porque son tan nobles las pinturas que nos permiten ahí cubrir con tan poquito ¿no? el poder cubritivo que tiene y con nada o sea es un pincel seco y el lienzo también es muy noble y nos permite eso ¿no? tal cual puede ser una gabardina que es porosa ¿no? que tiene una arpillera también una arpillera también quedaría muy lindo perfecto sí impecable el color se llama all grey es el mismo que estamos usando para el marco all grey lo amé me encantó bien entonces ahí ya tendríamos limitados los tres bolsillos que sí me van a hacer los bolsillos vamos ahora entonces a hacer el del sello que este vamos a tener que tener la precaución de poner más cinta de papel porque al ser una superficie más grande claro nos va a costar un poquitito más y tiene muchas piecitas chiquititas ¿no? que hacen al esténcil igual siempre les digo con una mano sostengan el esténcil y con la otra hacen el pincel seco entre colibríes dice si el marco es de color negro ¿cómo debería pintarlo para que agarre el color más claro? lo pintas directamente porque con oh my chalk te va a cubrir igual no hace falta que le pongas ninguna base de nada yo estaba en duda de hacerlo si el azul el artiglo el artiglo me encantó pero nosotras somos tipo adictas al artiglo si por eso como vi que lo había usado mucho entonces dije no me voy a tirar más a este color que es más neutro y va también si ya tenés un mueble pintado en ese color claro va a quedar como conjunto en composé va a quedar re lindo hay partecitas en donde yo quiero que quede menos marcado claro como si fuera un sello exactamente entonces lo que hago es apenas apenas y me gusta que quede así partes más marcadas partes como menos insinuadas ahí la partecita del numerito por ahí que quede menos color y fíjense chicas que con tan poquitos materiales algo en desuso un marco una caja lo que ustedes tengan para darle una segunda oportunidad ¿no? esa es la idea el color repito es el old grey ahí bien fíjense que poquitos ahí ¿ves lo que te decía? es hermoso que quede como más insinuado en algunos lados en otras partes como que ya está el sello gastado de años que se fue usando entonces eso ahí me rebusto vamos a retirar las tres tiras de papel es fibro fácil Estela y pintó directamente no hace falta que le des ninguna base miren que lindo que queda esto el vivo queda guardado Laura quedate tranquila Laura no te envidio ni un poco es la última semana que tiene de vacaciones como quisiera ser Laura en este momento y estar acostada que bello que divino miren que lindo que queda aprovecho ven en esta partecita que se me movió porque yo les dije que no pongan entonces lo que voy a hacer es aprovechar y poner este pedacito de París claro que está asomadito perfecto si se le llega a mover o si se le llega a pasar ahí por ahí podrían ponerle una estrellita es ir solucionando a medida que nos van pasando las cosas porque a nosotras también nos pasan cosas chicas no se crean que todo es perfecto pero yo creo que también el hecho de saber disimular los pequeños errores que pueden pasar también está bueno es una manera de aprender miren que bueno quedó barro como un sello exactamente perfecto entonces es otra también opción de poder hacerlo por lo del vintage block perfecto a ver vamos por este lado ahora hace bastante que no usamos el vintage block yo lo amo acá lo tienen es para hacer un falso decapado cosa que está espectacular porque nos evitamos el hecho de poner capa de pintura cera otra capa de pintura el vintage block se utiliza así si lo tienen manchado no pasa absolutamente nada nada está la pintura seca yo voy a trabajar ahora con marfil lo que voy a hacer es cargarlo de esta manera yo lo cargo de manera irregular no es que pinto por completo cada una va a ir encontrando su manera de utilizarlo esto es prueba y error yo siempre les recomiendo que las primeras veces que usen el vintage block prueben en una maderita no vayan directo a la pieza para que vean como se maneja y para que ustedes la encuentren en su propia vuelta cuando lo tienen así directamente pueden ir a la pieza empiezan por los bordes para ir descargando y después van despacito hacia lo que es el espesor el cuerpo de la pieza ven como va quedando igual empiezan con un miedo a trabajar pero después le toman la mano una vez que practicaron en la maderita ya se les pierde todo el miedo y no exageren en la carga de pintura porque si exageramos en la carga de pintura y lo pintamos todo por completo genera manchón va a quedar como más manchado cuanto más carga tiene el vintage block más queda marcado acá Lucrecia dice mi vintage tiene mil colores y la decoración es Lucrecia dice mi vintage tiene mil colores y me encanta como está es que queda re lindo vas viendo aparte también queda otro efecto también porque cuando vos usas también de distinta manera con otras capas de pintura te va a generar miren que bien que queda es como si fuera un decapado real este es el marfil ahora está haciéndolo con el marfil super simple bien como hace Agus que va despacito no apoya todo el vintage va apenas apoyando lo van moviendo un poquito como en ángulo eso esto ya lo puedo romper hola encartonada ay Ariel se conectó Ariel ya te mangueamos una torta para cuando vengas después mirar vivo no estabas conectado antes porque te voy a contar algo que Mariel trajo una tortita y yo le estoy llevando mate pero trajo una tortita cuando vengas de nuevo Ariel tenés que traer aunque sea algo y hecho por vos porque acá lo hizo Mariel lo hice yo me van a querer a las alumnas no vale ir a la panadería o si vale si vale mientras traiga algo no la compliquemos ahí vamos yo creo que ya estamos Agus ya estamos ¿no? si si me encanta el Vintage Block es un producto registrado de Oh My Choc así que esto lo conseguís en los puntos de venta este agarre es espectacular porque lo que te genera la posibilidad de poder agarrarlo y en las partecitas angulares también está muy bueno a ver les muestro todo mío todo soy yo muy bien ¿quieres que lo saquemos un poquito? un poquito porque tengo miedo de que al no coincidir no pase me vengo para acá dale yo mientras tanto Mariel voy a decir lo que estás por hacer ah bueno les cuento un poquitito en los próximos seminarios estamos ahora este sábado doy un seminario de rosas después si tenés ahí en mi feed es arroba mariel.lasala igual después la vamos a robar en la publicación final exactamente y después lo vuelvo a dar el viernes que viene porque ya se llena ese grupo así que bueno para las que estén interesadas en las rosas y después hay clases regulares todos los miércoles y los sábados en Lomas de Zamora en Lomas de Zamora y tenemos el taller tenemos la tienda de la nube obviamente somos punto de venta de Lomas y Chor y vas a estar en Expo Navidad en Expo Navidad del 13 al 16 de noviembre ahí con todo todo lo nuevo en Sarmiento y Callao Sarmiento y Callao en el Centro Oficiales del Mar aprovecho a mandarle un besito a Orqui estaba conectada a Guille no sé si sigue ah bueno a Guille a Orqui a toda la familia que siempre nos acompaña y bueno vamos a estar del 13 al 16 de noviembre en la Expo Navidad perfecto vos Agus tenés algún ay si yo les cuento este sábado me voy a San Nicolás quedan tres vacantes estoy súper contenta se comunican con Patricia Sigali yo después les voy a pasar bien en mis historias yo tengo todos los workshops que voy a hacer después el 9 de noviembre estoy en Artística Catalina que estrenamos los proyectos nuevos y el siguiente fin de semana me voy a San Juan acá están las chicas a su hija diciéndolo re contentas estoy súper contenta porque me encanta cuando llegamos así a los lugares que no son tipo capital o alrededores sino que podemos llegar un poquito más allá de la mano obviamente de Oh My Choc por supuesto obvio las dos así que yo en noviembre voy a estar también en Mendoza en San Rafael en Mendoza dando seminarios ahí en lo de Débora Iranzo que es también una alumna mía que siempre me lleva y bueno yo estoy y uno de los proyectos también llevamos Oh My Choc bien muy bien sigan las salas chicas entonces así pueden ver en sus feeds todos ya lo dijimos es arroba mariel punto la salada igual después yo lo voy a subir y el mío lo van a encontrar robado 8 millones de veces si no manchó claro no queda otra por supuesto oh querida no queda otra por favor no te queda otra Meli vamos súper sencillo entonces que nos queda la parte más importante como yo les digo es adherir esto por supuesto yo lo que hice fue con la laca le di toda una mano de laca hasta incluso a la tela hasta incluso a la tela a este no al terminado al terminado porque la tela tarda un montón en secarse un montón son dos horas mínimo bien porque como absorbe mucho y tenemos tres capas de tela sobre tela entonces lo que hice fue darle la laca y dejarla secar te hago una pregunta Mariela pero cuando ya esté todo terminado hay que ponerle cuando vos pones la laca hay que ponerle algo acá como para que no pase bolsita de nylon una bolsita de nylon un film cualquier cosa buenísimo para que no se pegue ni se me había ocurrido este para algo claro ¿por qué te pensás? yo estoy acá ¿por qué? ¿por marmate? nada no sabe mucho sabe mucho detalles que me faltaban si no después era imposible poner porque la laca lo que hace es adherir claro adhiere la gente le va a dar más textura porque la va a endurecer como si fuese un almidón pero también le va a adherir una pieza sobre la otra entonces eso no vamos a poner una bolsita de nylon un cartón cartón no porque el cartón se va a pegar también una vez entonces que tenemos ya el marco preparado vamos a ahí aplicamos sobre la superficie y quedan súper súper fácil vamos bien como yo hago así sin nada más que esto por eso es que yo había adherido la primer capa a la partecita y ahí lo que hacemos ahora que tenemos una joyita todas queremos esa máquina tenemos un chiche nuevo viste yo sabía que te ibas a enamorar cuando la vieras por dios es hermosa es una potencia tenemos hasta amigos yo quiero que vean si ustedes tiene luz y me tiró y me tiró es lo más es lo más son los puntos yo encuentro nuevos amigos de Angel van a ver un montón de proyectos que vamos a empezar a hacer con ellos divinos súper prácticos son máquinas pero si aparte las máquinas que les vamos a ir mostrando les vamos a enseñar a utilizarlas como para que todas se animen a hacer cosas con máquinas en casa me encantó me encantó no no es hermosa esto debe tener también para sacar y para poner esta cuesta para poner perfecto acá tiene acá de este lado mira la partecita tiki acá al costado esto bien entonces ahí está poniendo yo creo que ahí vas a estar poniendo no vamos a probarla prueba arriba ahí vamos a poner perfecto es maravilloso como suspiro nada mira esto mira esto mira esto perfecto igual nuestro amigo de al carpintero lo que me hizo fue la ranura un genio ahí va me dijo tenés cuidado de que esto no se te mueva bueno igualmente necesitaríamos unos tornillitos yo no sé si va a quedar bien agarrado porque como la tela es más gruesa sí sí creo que está quedando bien ¿eh? sí sí bueno acá Gravi Moncada hoy les subo todos los datos en el posteo final porque ya están preguntando por la máquina que la quieren es más yo cuando la publiqué la máquina que publicamos yo quiero una yo quiero una hay tipo ahora no pueden entrar a Angel Arc y ahí tienen todas las las máquinas no no yo estoy yo estoy tipo el de la pantalla no es que cuando me llegaron el otro día imagínate bueno lo primero que hice fue para ganasar bueno a los que nos gusta hacer este tipo de trabajo saben que las herramientas como siempre les decimos son como son un camino de ida porque se van a dar cuenta que con las herramientas todo se hace más fácil obvio más rápido no hay que tenerles miedo hay que animarse mis alumnos a veces llevan una lijadora o algo así no pero a mí me da miedo qué miedo vení agárralo es lo más lindo que hay se enamoran o mismo esperar al marido para que le hagan no no pagás eso agárralo agárralo no corre más chicas somos power vamos sí 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 así que bueno amigos de la marca ¿cómo devolvemos a decirlo? Angel vamos los nuevos ayudantes bueno entonces así queda perfecto un momento porque voy a mostrar otro que trajo Mariel y los quedaría este que es la partecita que yo les digo que le agregué después como en este bolsillo de arriba no entra nada lo que hice fue aprovechar también el espacio y ponerle unos brochecitos para que de acá también le puedan colgar algunos que otros meses queda buenísimo bueno miren la mamá y el bebé tenemos ay sí me voy a abrir para acá bueno pasando más para este lado miren antes y después del toddy ahí está hermoso para que vean cómo puede hacerse también en un tamaño muchísimo más grande claro ven lo que le digo que acá bueno ustedes no lo van a ver pero con la textura está un poquitito más dura porque tiene la laca la laca me encantó ese queda acá ese queda acá por supuesto las minas sí estaban de mangueo ese queda acá se me ocurre ponerle una tirita viste de decoración tipo soguita para colgar también con lucecitas también con lucecitas me recopa y también otra de las opciones era pasarle distintas cintas y bueno que ya ese es otro modelo pero sobre la misma estructura estructura lo que podemos hacer en vez de bolsillos pasarle cintitas o elásticos también yo lo hago con elásticos para que te enganche súper bien todo buenísimo está bueno pero ahí ya vamos a tener que jugar con el tema de un coquitito de la espesor ¿cómo pegaste? pistola pistola sí, sí, sí silicona me encantó ahora van a ver en la fotito cómo queda con todo vino vamos a ponerlo todo papelitos lindos cosas bonitas para que puedan ver un cuarto de nenes para guardar los cuentos también ah, eso está bueno la de los cuentos es súper funcional por eso quisimos mostrarles como de una manera simple con tela que tal vez no hay mucha gente que se anime con la tela porque relaciona tela con costura no, señores no, nada que ver y aparte la pintura es muy noble y nos permite aplicarlo sobre cualquiera esto porque es un lienzo y es una tela muy noble pero a las de tapicería las que tengan, no sé algo en cuerina o algo les es espectacular y lo bueno para mí que yo como decía recién está todo pegado no tienen que pasar está todo pegado pintado está al alcance de su mano porque un marco deben tener seguramente por ahí dando cuenta incluso uno chiquitito para un escritorio lo podés hacer algo así con un portarretrato más bien grande ponerle la mitad que este y lo haces como organizador de escritorio y lo pones chiquitito perdón, yo me fui le estoy viendo los ojos a María el que le da la luz preguntan de atrás cómo queda y de atrás o sea la misma manera que yo les puse acá cortó el excedente le muestro en este como lo hice que es darlo vuelta y una vez que esto ya esté adherido como adherimos recién sacamos la cinta y con un cúter que esto corta perfecto el cúter o una tijerita de las que hacen tela siempre tenemos tela tijeras bien apiladitas entonces le sacan ese excedente nada más y por supuesto para mayor prolijidad pintamos todo con la parte de atrás y le ponen un ganchito y ya lo cual ganó exactamente ahí está lo que pueden hacer si van a poner cosas más pesadas con un alambre ¿no? hacen con un alambrecito de acá unos cositos y yo me olvidé de traerlos claro se le pueden poner hasta en eso dos pitones sacaditos alambre y listo y ya está bueno bueno fin del vivo ¿les gustó? si seguramente sacaron ideas si están todas como locas si les encantó y bueno ya saben dónde seguir la mariel los cursos que da y acá seguiremos los martes ya estamos presentes trayéndoles lindas ideas para que ustedes nos miren desde casa para que tengan acceso a todo esto que les gusta hacer y a veces por ahí no tienen el tiempo o los medios para ir a los cursos bueno acá les tiramos lindas ideas para que los vean y hacerle un poquito de compañía como yo les digo siempre hacer un poco de compañía a toda esa gente que no puede ir a algún workshop o algo si esto es material claro tal cual así que agradecerles a ella y agradecerles también a ustedes a la marca que nos representa y permitirnos eso ¿no? al estar con la gente el disfrutar de lo que hacemos que amamos y que bueno con pasión siempre hacemos que yo le digo si no tendríamos pasión no saldría de igual y disfrutar de cada cosa que hacemos porque es la que nos llevamos exactamente así que disfrutar y amar lo que hacemos bueno gracias ahora bueno el vivo queda guardado en historias luego lo subimos al canal de youtube y en un rato ya subimos el posteo con todo el paso a paso para que puedan hacerlo en casa así que bueno nos vemos la semana que viene besitos para todas y todos así sí vamos a ver adiós